Cuando Moise levantaba, las manos salían, el pueblo ganaba en la batalla. Si la alzaba, el pueblo perdía. A Moise le llegó el cansancio, a su vida arruyó sus manos, al cielo subía en el pueblo. La victoria tenía. Y tú me preguntas a mí, ¿qué levanta mis manos? Y yo necesito, yo necesito... Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Cuando Moise levantaba, sus manos arriba, el pueblo ganaba en la batalla. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos, al cielo subía en el pueblo. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Cuando Moise levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que ayude a adorarle, a levantarme las manos. Esperanza, Jesús levanta mis manos.